... en psicodrama que tiene más que ver con la espontaneidad. En la clase anterior hablábamos sobre desde la teoría lo que aparece en un presente. Y bueno, quería por eso que vean un poco más de Moreno en acción. Y después hay un psicodrama para niños, que después vemos cómo se puede trabajar el psicodrama para niños. Y acá lo está haciendo un terapeuta con un muñeco, con un títere. Que yo aconsejo y mucho cuando se trabaja con niños, desde el teatro y desde el psicodrama, para poder encontrar o poder reparar determinadas situaciones en los niños y en los adolescentes, es trabajar a través de los títeres. Es una herramienta muy importante, porque a través del títere uno puede hablar y contar muchas cosas que tal vez así, sobre todo un niño, y como un niño está promeso al juego, lo hablábamos en la clase anterior, y un adolescente es como que está en una etapa donde cuesta expresar lo que siente. Y después, como haría hincapié, en el proceso de construcción de los elementos que van a configurar la puesta en escena, también podemos reforzar que el proceso de construcción de las piezas, no sé, no son piezas gráficas, son piezas manuales, ese proceso también es muy terapéutico para poder cohesionar el grupo también. Es decir, me imagino yo que el proceso de construcción de ese proceso, ya sea de los títeres, porque hoy día está muy de moda el concepto del reciclaje, ¿no? Es decir, como lo sostenible, el reciclaje, y como los chicos, haciendo uso de elementos de la cotidianidad, y no solamente a los chicos, sino que yo también dejaría abierta ahí la puerta para los adultos también. ¿Me entiendes, no? Es como ese proceso de construcción, a través de una buena música, ¿me entiendes? Como una atmósfera cálida, como el psicodrama o el director del taller, se encarga de todos esos elementos ambientales también, ¿no? Me refiero a la música, que estén los materiales, y el proceso de construcción grupal desde esta metodología participativa, ya en sí va cohesionando el grupo para que luego, yo creo que cuando venga el proceso de la puesta en escena, esté un poco construido, ¿no? ¿Qué opina de eso? Sí, es todo, digamos, cuando se hace una formación en coordinadores para coordinación en psicodrama, hay que trabajar con todos estos elementos, objetos, que son herramientas que debe llevar el coordinador para trabajar en una clase. La construcción del tiempo, el espacio, el objeto, y bueno, darle en este imaginario, que es este escenario que plantea Moreno, herramientas para que a través de esas herramientas, construya y pueda desarrollar la creatividad, y a través de esa creatividad espontánea, va a aparecer lo emocional. Y las situaciones, digamos, que uno las vive con obstáculos, con conflictos, con tristeza, o con dolor, o con bronca, ¿no? Y de alguna manera es otra de las cosas que plantea, digamos, en ese proceso uno logra un resultado, que el resultado es la catarsis, poder hacer catarsis. Y a veces, a través, sí, de un títero, o de un objeto, o de una máscara, que vamos a trabajar la clase que viene, uno puede lograr la catarsis, y como que está dentro de ese rol, por más que ese rol sea el protagonista o sea el yo auxiliar, es como que, si bien no estoy tan expuesto, porque a su vez estoy con mi grupo, lo de siempre, lo privado, el psicodrame. Entonces nadie está con una mirada de juicio de valor, de censura, o de crítica sobre lo que sucede, sino de acompañamiento, lo solidario, la empatía. Porque yo también, perdón, voy a seguir, pero la improvisación es una palabra muy rica en términos de los recursos personales que te otorga, el poder tener la capacidad de darte cuenta de las escenas, porque cada uno de nosotros nos toca interactuar todos los días, imaginariamente, suponiendo que ese día a día es una obra que se construye, ¿no? Entonces, el margen, ¿cuál es el protagonismo de la improvisación? Porque cada uno tenemos que enfrentar, dentro de nuestra cotidianidad, entendiendo cómo es el escenario, muchas situaciones. A esas situaciones, estas escenas, porque, bueno, es todo muy subjetivo. Entonces, yo lo que tengo que tener bien en claro es que no tengo un solo rol, sino que tengo varios roles. Eso. Sí, mi rol en el trabajo, mi rol en la profesión, mi rol como padre, mi rol como hijo, mi rol como esposo, mi rol como hermano, hermano, mi rol como empleado, mi rol como jefe. Yo creo que en cada, digamos, se construyen escenas, ¿no? Donde muchas veces, si bien, por más que uno esté bien organizado y estructurado, aparece lo espontáneo. Esto que, bueno, no sé cuánto de real. Real es cuando, bueno, yo ocupo ese rol y el otro confirma cuál es mi rol, ¿no? Pero si hay un otro que proyecta algo que, bueno, que yo no le genero, seguramente no está bien claro en su rol, ¿no? En esa circunstancia, en ese tiempo y en ese espacio. Son situaciones de escenas, ¿no? Como el rol del yo auxiliar y a veces el protagonista no es como en el teatro, que en el teatro hay un protagonista, ¿sí? Y hay un antagonista. Y siempre es, digamos, en el teatro clásico... Hola, Fernando. Y digamos que a veces, lo más rico también en el teatro es que el protagonista pasa a ser antagonista y que el antagonista pasa a ser protagonista. A veces el antagonista es el que padece o el que genera el conflicto en el protagonista. Según si es la obra, bueno, el protagonista es una obra de una tragedia o de un drama, seguramente el protagonista es el que padece, ¿sí? Y el antagonista es el que hace esta historia para que la padezca el otro. Y a veces nosotros también en nuestra vida cotidiana estamos ubicados tanto en un rol en nuestros vínculos, ¿no? Eso es como uno... Y ahí, digamos, lo que nos permite el psicodrama, en ese momento donde yo estoy en ese rol, ¿sí? Que estoy identificado por el otro, donde el otro es el protagonista, que yo le doy también lo visto a que sea el protagonista y yo ser el antagonista, seguramente que puede pasar, que puedo descubrir que en algún momento ya esté cansado o realmente no me guste o me genera mucha angustia ser el antagonista y ahí es donde tengo que correr. Y cuando me voy a correr de ese rol, que voy a ser otro, el otro ya va también a correrse porque va a dejar de ser protagonista, porque va a quedar un espacio vacío. Seguramente si él se siente muy bien, el otro, ¿no? Como protagonista, seguramente, o como antagonista, de cualquiera de las maneras, va a buscar siempre, un otro va a aparecer, ¿no? Para ese complemento. Bueno, esas escenas, como también el video, estamos hablando para los que entraron tarde, si habían visto los videos y estamos hablando de Boal, bueno, ahora de... Sí, permiso, ¿puedo tomar la palabra? Sí. Entonces, me parece... Hola, ¿qué tal, Walter? Bien. Nada, estoy viéndole como la importancia que tiene el psicodrama, como en la salud mental. Totalmente. Mi pregunta es más o menos que si... O sea, sí, ok, también tiene como que radica en buena parte en la capacidad de ponernos en lugar del otro, ¿ya? Y, bueno, en todo esto lo que es el conflicto, porque si no hay un antagonista, para el protagonista, no hay desarrollo de la historia, no hay problemas, no hay evolución. Entonces, claro, como acabas de decir, nada, estoy como simplemente reflexionando sobre eso, como acabas de decir, tiene mucho que ver con también cómo nos relacionamos con las personas alrededor nuestro, en nuestra vida diaria. Y, nada, simplemente quería como darle un pulgar arriba a lo que estamos haciendo. Ah, buenísimo. Bueno, gracias. Sí, y bueno, es eso. En los vínculos es lo que sucede. Y por eso es muy importante el psicodrama, porque, bueno, uno tiene que estar en un lugar, y sobre todo el coordinador, por eso dije en su momento que el coordinador no puede... no puede armar el grupo, el grupo lo arma el grupo, y tiene siempre que correrse el coordinador de su lugar de ego para poder hacer algo por el otro, y tiene que haber mucha empatía, empatía. Y tiene que haber empatía con el otro, porque es un trabajo que lo hago con el otro. Y trabajando con el otro estoy trabajando conmigo a mí, lo que hago por mí también lo hago por el otro. Y creo que es el momento ideal para trabajar con el psicodrama, o tener herramientas para poder compartirlas con vínculos y grupos, que creo que es el momento de los grupos, ¿no? Por todo lo que venimos atravesando. Walter, una consulta. Entonces siempre va a ser, siempre se va a generar como algo colectivo. Nunca, por ejemplo, pongamos que el antagonista es una situación. Sí. A una persona. Aún así, aunque sea solamente un protagonista, y que el antagonista sea en situaciones externas, ¿aún así se trabaja en grupo para resolver ese problema? Sí, en grupo, en esto que le contaba, lo de la escena, lo de las escenas, sí, protagonista y yo auxiliar, se necesita del otro. Yo. Y siempre hay que tener en cuenta que algo de mí está en el otro. ¿No? Que, bueno, hay parecidos y diferencias, pero, si bien, sí, soy único, pero tengo mucho del otro, tengo mucho de los otros, porque es la historia, y tiene que ver donde nací, y con quién compartí, digamos, mi infancia, mi adolescencia, mi adultez, es como que, tiene que ver. Después, la posibilidad que tengo es, bueno, de eso que tengo de mí, que siento que, bueno, que me molesta, que me angustia, que me provoca miedo, o mucha ansiedad, bueno, llega un punto donde uno sabe por dónde viene, y es hacerse el cargo y poder correrse de ahí para poder sanar. Y sanando es lo que siempre sucede, ¿no? Si yo estoy bien, hago lo que me gusta, me siento bien, por lo tanto, sano muchas cosas, seguramente me voy a vincular desde un lugar amoroso. Y, bueno, pero está bueno hacer este proceso, ¿no? ¿Cuánto? Redescubrirse, ¿no? ¿Laura? Sí. ¿Laura? Sí, me recuerda mucho esto una vez, hace un par de años atrás hice un taller de constelaciones familiares, pero no un taller yo, sino como que fui, y entonces uno actuaba su problema, contaba un problema de uno, y se armaba un grupo, y uno miraba su problema de afuera, pero lo que me llamó más la atención es que cuando yo era elegida para actuar un problema de otra persona, me tocó mucho más que mi propio problema que yo quería que me fueran. Como que la parte que yo calzaba en la historia del otro me hacía ver mucho más un tema mío, y lo encontré fantástico porque fue como tomar conciencia de que de alguna manera estamos todos unidos, siendo piezas y parte de otro. Me encuentro que es maravilloso, que es súper bonito porque ayudándole a sanar a otro, también me sano yo. Totalmente. Al jugar un, al ser una pieza de su conflicto. Sí. Y en eso creo que hay que rescatar esto, el permiso, ¿no? El permiso que uno se da para poder descubrir esto. Y es lo que decía, unos también están en el otro, unos es los otros. Sí, muy claro el ejemplo. Quería preguntar, ¿qué piensas tú sobre quizás hacer una pequeña comparación con la psicoterapia y la idea de transferencia? Si yo estoy trabajando con, por ejemplo, un paciente que viene con un tema familiar o con un tema de pareja o con lo que sea, como terapeuta estoy teniendo una transferencia en ese momento y quizás a veces por un lapso de segundos puedo sentir que la voz del paciente está diciendo lo que yo quiero decir o me hace sentido que me llegue una persona con ese conflicto para poder verlo en ese conflicto en mí. Y te quería preguntar, ¿cómo lo ves tú como quien guía el acto psicodramático si también existe esa transferencia? Por ejemplo, tú estás guiando un acto psicodramático y lo vas a ordenar de tal forma porque a ti también te está pasando algo. Y eso también va a generar una coherencia, no es como que eso, no lo veo como si sea bueno o malo, sino es la pregunta como si existe ese tipo de transferencia, ¿en quién guía el acto psicodramático? Lo importante de esto que, no sé si lo comenté la semana pasada, es que estuvo muy buena tu pregunta porque acá lo que aparece, por lo que vos planteás y puedo entender, es la contratransferencia, ¿sí? Del coordinador, en este caso vos como licenciado, como psicólogo, la contratransferencia. Frente a la contratransferencia, digamos, en el psicodrama, uno tiene que, como uno tiene la posibilidad esta de poner el cuerpo, cuando hace la formación para ser psicodramatista y luego para ser coordinador, tiene que trabajar todas sus escenas, que se llaman las escenas temidas, ¿sí? Las escenas temidas del coordinador. Entonces es trabajar todo esto, una vez que uno trabaja todo eso, seguramente va a aparecer la transferencia. Pero uno no lo sabe, pero es más probable que, si uno hizo un trabajo, ¿no? Importante a conciencia, bueno, estuve trabajando en todas estas cuestiones que vengo arrastrando desde hace tiempo y tengo mi rol de psicoanalista, de terapeuta, de un profesional de la salud. Bueno, desde ese rol, bueno, va a aparecer la transferencia. Si llega a aparecer una contratransferencia, yo lo que, digamos, aconsejo es hacer una supervisión. Ese profesional tiene que hacer una supervisión para poder trabajar esta contratransferencia que, bueno, evidentemente a veces pasa, ¿no? Esa cosa de esas fugas, ¿no? Que uno cree tener un nivel de comprensión de su historia, de sus frustraciones, de sus miedos, pero bueno, el inconsciente no sabemos cuándo puede aparecer. ¿Está bien? Muchas gracias. No, de nada. Claro, porque yo, por ejemplo, siguiendo la pregunta, la reflexión del Fernando, hay vínculo en el proceso terapéutico, hay una distancia física entre el paciente y el terapeuta. Es decir, no sé, hablemos de un metro, un escritorio, un sofá, y acá no hay límite en el teatro. Porque en el fondo yo te toco, yo te abrazo, yo te empujo, yo te miro, yo te veo, yo te beso, yo te acaricio. Entonces, claro, yo creo que la estabilidad, la estructura de personalidad, yo siento que es un trabajo ahí fundamental. Porque me imagino que hay distintos grupos de psicodrama, ¿cachai? Porque si tú, no sé, si nos ponemos en el lugar de, nosotros vamos a un taller, probablemente no ocurra ningún desequilibrio. Si nos metemos en un taller, en un contexto, no sé, pensando en una comunidad terapéutica, o personas que padecen algún tipo de adicción, no sé, algún tipo de droga, donde este fenómeno de la personalidad es un poco límite, es tan susceptible, o donde nos encontremos, ¿me entienden? Ahí es donde yo siento que, claro, el darse cuenta del terapeuta o el guía, hay una cosa ética, bioética, siempre de base, ¿no? O sea, porque la vulnerabilidad de las personas, a lo mejor yo me puedo entregar, me dejo llevar, y los límites del que guía son los que determinan la ética del profesional. Porque sabemos que sucede, la vulnerabilidad nuestra como humano, a veces nos expone, y bueno, está escrito en todas partes, está hecho película, ¿me entienden? Que el terapeuta se va con la paciente, o la terapeuta se va con el paciente, y aquí puede suceder lo mismo. Entonces, yo creo que hay un sentido ético, y por eso es importante el trabajo del desarrollo personal. Esto que habla de las escenas temidas, me parece súper, es muy importante, pero a lo mejor las personas que están en el grupo, que no provienen como del contexto de la terapia, quizás le podríamos como explicar un poco esto, porque los que estamos en la terapia cachamos, pero a lo mejor la gente que está en otros contextos tienen que imaginarlo. Sí, primero, esto que decíamos Mario, que hasta está esta anécdota que hoy es un mito, que en el video de la clase anterior, de Moreno que se encuentra con Freud, y le dice, bueno, vos trabajás en forma individual, y yo trabajo con grupos, y trabajo con el cuerpo, y bueno, el psicoanálisis, del cual yo creo, y hoy mucho, o sea, se trabaja en esto en una distancia, en una escucha, y en la palabra, todo está puesto en la palabra, en el psicodrama está puesto en el cuerpo, y el cuerpo todo, y con sus sentidos, y con sus emociones, porque están los cinco sentidos ahí, hoy a través de lo virtual podemos trabajar con los sentidos de la vista, el sentido del tacto, y el sentido del oído. Todavía no es capaz que la tecnología en el futuro se inventará que podamos otra vez degustar o sentir olores a través de... No sé, todo es posible. Y bueno, a esto es como que... Yo tuve la oportunidad de trabajar seis años en un hospital, un hospital público en la provincia de Buenos Aires, básicamente en Lanús, de donde yo nací, y trabajábamos con un equipo, yo coordinaba un grupo que era de teatro y psicodrama. Ese equipo, del área de salud mental, estaba a cargo del psiquiatra, que era el jefe del área de salud mental, y equipo, había licenciadas y licenciados. Y se trabajaba con los pacientes. Mi trabajo fue aportar desde el psicodrama, siempre, bueno, como me interesó hoy mucho la psicoanálisis y todo, es como que todo lo que estaba relacionado con el otro, con la persona, en poder sanar. Yo daba mi taller, que era semanal, con pacientes, pero yo trabajaba, ¿sí? A esto del tema de la ética, y también yo creo que hay que ser muy honesto, ¿no? Y el límite también lo tiene que tener uno. Yo trabajaba con... Cuando se hace un trabajo terapéutico, uno tiene que ser un profesional de la salud. Psicoanalista, psicólogo, psiquiatra, cuando está trabajando con pacientes. Entonces, bueno, yo trabajaba siempre con una licenciada o un licenciado, dando mi... Coordinando mi grupo. Y yo llegué a trabajar, que me lo reconoció el psiquiatra en ese momento, que pude hacer un trabajo creativo, ¿sí? En una fiesta de fin de año del hospital, donde ellos crearon una historia y la expresaron como si fuese una muestra de teatro, con toda la problemática y todos los procesos que vivenciaron en el taller. Y, bueno, el jefe del área de salud mental reconoció esto, que a mí me llamó mucho la atención, porque, bueno, me decía agradecido y me sentí muy gratificado. Me dijo, lo que hiciste vos de poder estar en un escenario y poder establecer una historia y que se relacionen neuróticos con psicóticos, eso realmente es valioso. Pero, bueno, yo siempre estuve acompañado de un licenciado, una licenciada, sabiendo que trabajaba con pacientes, yo no tenía acceso, obviamente, a las historias clínicas, con algunos pacientes, pude trabajar hasta inversión de roles, espejo, y, bueno, pero nunca en ese tiempo que trabajé, nunca vivencié una situación donde de desborde o que necesité la ayuda de la licenciada o del licenciado que me estaba acompañando. Pero volviendo a esto, bueno, es la ética y ser muy honesto, ¿no? y está lo que decía, bueno, la formación o transmitir herramientas porque tal vez mi rol es de algunos de ustedes de profesor o de lo que contabas, Janina, esta cosa que tu inquietud por la psicología y venís del teatro y como que, bueno, todo esto o algunos de ustedes, si son psicoanalistas o son psicólogos o trabajan con grupos, este taller, digamos, es el inicio de brindarle herramientas para que ustedes puedan, si están en el rol de coordinadoras o de coordinadores, poder trabajar con esos grupos. Desde el punto de vista terapéutico a esto de, bueno, trabajar la escena, ver con qué grupos, porque pueden ser grupos comunitarios, como también he trabajado dos años en un centro de salud comunitario, en un lugar marginal, y ver, y siempre acompañado con licenciados y en este caso con dos licenciados, ver dónde es posible que aparezca esto de la escena temida. Estaría bueno que uno, si tiene el objetivo, o sea, si es un profesional de la salud y quiere, digamos, sumar a su trabajo profesional el psicodrama, estaría bueno que uno vivenciar su escena temida. Y lo mismo también si solo quiere coordinar un grupo de trabajo, que tal vez no se pueden poner de acuerdo para coordinar un equipo de trabajo, o un club, o un grupo de gente que, de vecinos, que tal vez están luchando por algo en común, también puede ser género, adicción, o sea, un montón de psicodrama se puede aplicar y puede sanar muchas cuestiones. Y sanando en uno, también lo que se hablaba antes, sana en el otro y sanamos todos. Walter, entonces, ¿una pregunta? Sí. No me quedó claro lo que, bueno, porque estaba en brasileño, portugués, no sé, entonces, ¿esto vendría siendo lo del teatro del oprimido del cuarto video? Porque no me quedó nada claro eso, el último video. Sí, yo puse lo del teatro del oprimido para sumar a los videos, porque, bueno, lo que vamos a trabajar hoy a partir del protagonismo de la etapa de ustedes, si estamos con tiempo, el objetivo es que trabajemos roles y después esos roles pasen a, no sé si vieron el programa, a las improvisaciones espontáneas como se hizo la clase anterior. Y el rol de hoy es elegir algo que me molesta del otro, de la otra persona, de la otra persona que tengo cerca, o de la otra persona que tengo cerca en mi casa, que tengo cerca en mi trabajo, en mi barrio. Entonces voy a trabajar con eso que me molesta. Y ya al trabajar con eso que me molesta del otro, sí, que puede ser la soberbia, puede ser la pereza, puede ser la violencia, después va a aparecer, digamos, lo social. Y en esto social me pareció importante porque igual trabaja desde el teatro, crea el teatro del oprimido y al crear este teatro trabaja con cuestiones sociales. Él dice que, bueno, todos somos actores, que todos podemos hacer una obra, no solo es privilegio, digo privilegio porque, bueno, como soy actor, y me encanta, es mi pasión, solo los que son profesionales, ¿no? Pueden hacer, digamos, teatro. Y cualquier escenario en el mundo es teatro. Y a través de lo que él plantea, que crea todo un trabajo de investigación, hace esto de trabajar con las cuestiones que me molestan, que me duelen, que hay que transformarlas para bien de uno y para bien de todos. Y de ir para un lugar de bien, de bienestar, de deseo, ¿no? Y de estar bien y de placer. Por eso me pareció conveniente, porque, bueno, si hoy hay tiempo vamos a terminar con, partiendo de esto, del rol, ¿no? De esto, que a diferencia de la clase anterior hoy no tienen que utilizar ningún objeto, ningún elemento, ningún vestuario, sino trabajar más así, expuestos en esto de trabajar con lo que me molesta del otro, ¿no? Y me molesta mucho. ¿Está claro? Aquí les... Sí, bien claro. Entonces, también me imagino que puede ser una persona que tal vez no está dentro de un espacio físico que compartamos, sino más dentro de un espacio psíquico, que, no sé, tal vez ya no tengo contacto con esa persona, pero sí, o sea, no contacto directo, pero sí me molestan ciertas actitudes. Por ejemplo, en mi caso, es con una persona que habla mucho en dobles sentidos y cuando se le confronta respecto a ello, como, no sé, en chileno se hace el weón. ¿Se hace él, Mario? ¿Se hace el boludo? Ah, eso, eso. ¿Se hace el boludo? Ah, está, está. Sí, está bien, porque está, eso, está en vos. Hay algo que te, que te molesta mucho y eso. Bueno, vas a trabajar ese rol. Buenísimo confrontarse, o sea, entonces sería como poderme, ser yo la persona que hace lo que me molesta, Sí, vos vas a ser ese boludo, vos vas a ser ese boludo. Tienes que hacerlo bien, o sea, no tenés que actuarlo, porque el psicodrama no es actuación, no estamos en un, es creatividad, pero no es actuación. Claro, como tú mismo dijiste hace un rato, que todos tenemos parte del otro. Tal cual, y seguramente hay algo que, no todo lo que me molesta y me molesta tanto tiene la culpa del otro. Claro, muchas veces, bueno, algo, no sé si está directamente relacionado con Carl Jung, pero lo que es la proyección, que estamos proyectando lo que, o sea, lo que nos molesta en nosotros mismos, lo vemos en el otro. Tal cual. Tal cual. Como el dicho, la culpa no es del chancho, sino quien le da de comer. Exacto. Esa es universal, eh, por lo menos latinoamericana. Así que bueno. Bueno, ¿te parece Mario? Vamos a comenzar con la lectura de las portadas y vamos a comenzar con la portada que nos envió la compañera Tamara que hoy no pudo estar presente y luego seguimos con la Paola y así vamos a ir compartiendo la pantalla para que pueda mostrar desde sus computadores el trabajo. Entonces yo voy a compartir la pantalla, ustedes me dicen si pueden leer bien y voy a leer la noticia que nos mandó la compañera Tamara. ¿La puedes leer bien? Se ve bien. Sí, está bien. Por acá. Vamos a comenzar. Entonces dice, esta es la portada de la Tamara. Dice, yo la voy a leer. Un salto con la distancia que hay entre el cielo y el mar. Un salto con la distancia que hay entre el cielo y el mar es lo que pareció hacer la joven de 33 años en la última competencia de alas humanas sobre el agua que se dio lugar en Tangamandapio en la madrugada de hoy. Tamara Fernández llevaba años entrenando esta técnica con mucho ímpetu, pasión y coraje, la técnica de alas humanas sobre el agua. Consiste en ir mejorando la distancia alcanzada por una persona en un salto que va desde el suelo mojado a el cielo o techo según el nivel de los concursantes sin perder el equilibrio el momento de la bajada. Esta madrugada la perseverante deportista luego de una pésima calificación en el torneo de Wichipirichi llegó renovada y parecía tener alas nuevas con propulsor. Una forma de decir porque desde que se recogió en la mojada superficie para hacer tan esperada prueba al flectar sus piernas pareció digi evolucionar elevar su ki o ser poseída por una fuerza sobrenatural que le modificó el cuerpo y la expresión de su rostro al sonido del silbato su cuerpo respondió como un resorte disparándose con mucha fuerza desde el suelo hacia el colorido cielo del amanecer. Tocó algo arriba era el borde de la tierra logró sentir como la punta de sus dedos salieron de las capas que protegen la tierra su cara y presión y emoción no cabían en su rostro mientras venía en la caída de su salto cayó con firmeza y precisión sobre la superficie de la refrescante agua. El público se abalanzó sobre ella era campeona después de muchos años de esfuerzo y compromiso con este atípico pero apasionante deporte. A estas horas la deportista nacional junto con trabajar la elongación de sus fuertes músculos para amortiguar el desgaste provocado por la última competencia se prepara para un mes de viaje y demostraciones de aves que en forma natural hacen este mismo deporte pero no por competencia sino por forma de vida saltando enormes distancias entre las napas subterráneas y galaxias resinas. Quienes presenciamos el campeonato nos preguntamos aún si ella es humana que compite o simplemente un ave cuyo vuelo es espontáneamente natural. Aplausos. Excelente. Excelente, Latamana. Hermoso, hermoso. Poético. Y ahora claro ahora en este momento si la Tamara estuviera dentro del grupo hoy no está porque se puso el profe entraría a dialogar con ella y ahora vamos a seguir porque por lo que entendí en el grupo puso como que entraba más tarde. Ah ya, bueno. Así que después cualquier cosa si llega a entrar Renata hablamos. Tamara, Tamara. Ya. Tamara, perdón. Vamos con vamos con la lectura Paola. De Paola. Paola, ¿la ves bien? Sí, sí, lo veo bien. Dale. Tú vas leyendo. ¿Lo le doyó? Sí, tú. Tienes que leerlo, sí. Ya. Diario La ilusión. Mujer chilena recibe importante premio internacional. En tiempos de pandemia decodifica el lenguaje de las flores. Ellas me cuentan cosas, comentó. Esto me parece increíble. Para mí esto siempre ha sido parte de mi vida. Con estas palabras esta mujer que solo hace lo que le gusta logra entender el lenguaje de las flores. Lo que logra comprobar científicamente llevándola a obtener el importante premio otorgado por la Comisión de Flores y Hortalizas Green International Society. Justamente sus reconocidas integrantes Iris, Narciso y Azucena son quienes comprueban en terreno cómo esta mujer y sus flores se comunican. ¿Qué hará con el dinero del premio? ¿Cultivará más flores? No, mire de vacaciones, sentenció. Bien, Paola. Bueno, y abajo agregué unas cositas. Noticias de pandemia y COVID, página 3035. La fauna se organiza porque también tiene algo que decir. Último eclipse solo fue un experimento fotográfico con sondas espaciales. Bien, muy bien. ¿Por qué esto de hablar con con las flores? También es como que aparece mucho lo poético, lo... Sí. Porque, bueno, yo vivo en el campo, vivo de una de las zonas centrales, acá estoy a una hora a 15, más o menos al sur de Santiago, vivo de Rancagua hacia el campo como a 20 minutos, elegí esta forma de vida y por temas de salud estoy con teletrabajo desde que empezó la pandemia y las flores y la ansió y la huerta, se puede decir también porque tengo una huertita, mis compañeras, o sea, desde que empezó todo, yo tengo mi familia, mis hijos, tengo una vida tradicional, pero en el campo he podido acá armar mi jardín y ahora que está todo con flores, me encanta porque yo todo me lo imaginé, entonces si tomaba alguna, por ejemplo, esas semillas de girasol, las puse en un lugar porque me las imaginé y las vi como una gran muralla de flores y sin saber, lo hice, preparé la tierra, lo mismo, eso clavió los rojos con los que estoy arriba, en la parte de arriba del diario aparezco como un cuadrito chico igual, los planté de tal manera, entonces me parece que la tierra, todo lo que uno hace tiene una recepción, entonces veo después los frutos y realmente me regocijo, es una terapia, me regocijo, las miro, cuando mi mamá estaba viva me daba risa porque yo llegaba a verla y ella me decía ¿te fijaste que tú no te fijas en nada? me decía ¿no te fijaste que le viene un brote al no sé qué? no, y ahora estoy igual, estoy como encima, así como que viene una hojita y las veo y es parte como de una terapia, en realidad es muy reconfortante, hago también, soy alumna de yoga y sé que hay todo un tema de prana que trato de hacer en mi ambiente, en mi mundo, tratar de generar mundos amables. ¿Se puede decir que encontraste tu lugar en el mundo? No lo sé, soy una buscadora pero aquí en este entorno me siento bien, a mí la naturaleza me atrapa, yo soy sureña así es que trato de armarme mi verde por donde ande, hasta en las oficinas soy la que pongo algo ahí verde que esté por ahí. ¿Y sentís que estás en una época hablando de todo de esto del campo, de poder hablar con esto del brote, ¿no? ¿Y te hacen un tiempo de cosecha o...? En lo personal, yo en realidad yo siempre me he definido como un aprendiz, creo que es la mejor manera de seguir conociendo y no sé si siento qué cosecho pero sí soy contemplativa y soy bien apegada a los ciclos de la naturaleza, el otoño yo me voy para adentro es mi estación favorita y yo me vuelvo otoño yo me meto entre las hojas y creo que la vida es eso, como uno necesita una conexión y soy contemplativa también pero necesito la naturaleza para estar como como parte de un todo y no sé si estoy cosechando pero sí estoy disfrutando ahora de todo el trabajo que me di ahí como en el año de poner aquí de cambiando la tierra y ahora solo disfruto de la belleza que me dan y su compañía además que me parece súper especial que son vivas y crecen y responden y y los árboles también que me encantan igual entonces eso es una vida tan distinta de la de uno que a lo mejor me conecté porque pensé ¿qué pensarán de todo? ¿pensarán o no pensarán? ¿qué sentirán? porque crecen, viven y si uno las trata mal se mueren igual que la gente tienen una vida una forma de vida distinta permiso Paola para irme en la rama no sé cómo se dice en Argentina pero bueno los antiguos decían que estudiando la naturaleza se puede entender uno sí yo trato de por donde me parece que la vida es por donde uno anda y con quien se encuentre son mensajeros bueno muy bien Paola incluso la gente que puede ser muy distinta cae mal creo que del otro lado algo también me muestra muy bien o sea que en lo terrenal la tierra te conecta con lo espiritual muy bien aplausos por ese premio ¿quién quiere continuar con su premio su premiación su triunfo de hoy podría ser yo creo que está un poco largo viendo los otros voy a tardar de hacer la cortita no hay problema cuando quieras ¿lo vas a compartir? sí, lo voy a compartir buenísimo no sé si ya lo ven sí la necesidad de crear y ayudar corría el año 2014 y estaba viviendo un súper mal momento un súper mal momento la pasaba mal en mi pega y mis estudios de ingeniero comercial me tenían agotada y desmotivada necesitaba una inyección de energía algo que me elevara quemara las jaras con la necesidad de hacer algo distinto y porque me gustaba la ropa quería un taller de costura con la intención de hacer alguna prenda esas que se me ocurrían y nunca encontraba en mi primera clase hablamos de teorías dibujamos cortamos tela y luego puse mi pie en la máquina fue mágico hice muy fuerte y la tela se me escapó luego de unos minutos logré tomar el pulso y ahí mi vida cambió Katherine nos recibió en su casa taller una vivienda de fachada continua ubicada en un barrio antiguo de la comuna de San Miguel nos invitó a entrar a su casa de techos altos y nos condujo a la pieza que habilitó como su sala de exhibición ahí mantiene su primera colección y además recibió la primera versión del premio a la innovación y al diseño sostenible el año pasado en plena pandemia trabajando desde casa reconvirtiendo mi pega presencial a lo virtual y sin mucho tiempo para mi hobby hice algunas mascarillas a regañadientes la verdad me gustan las prendas complejas y con estructuras las mascarillas eran fome hice varios juegos cerca de 24 una docena para mi y otra para mi marido no concebíamos usar resechables usar y botar nos parecía un sacrificio luego de que llegó la vacuna la gente no usó más mascarillas sin embargo seguían circulando como basura un día me decidí a hacer algo por redes sociales hice un llamado masivo a que me hicieran llegar todas las mascarillas que les quedaran tela y TNT para que no se fueran a la basura por fin había encontrado algo que hacer con ellas lo primero que hice fue hacer cojines las mascarillas funcionaban muy bien como relleno hice 500 cojines que vendieron en una feria navideña luego me quedaron solo las de tela esas que estaban gastadas con los elásticos sueltos y se me ocurrió la idea que me hizo ganar el premio el premio utilizar las mascarillas como aplicaciones para otras prendas estaba interviniendo vendía algunos pantalones intervenidos por Instagram y muchas chicas se mostraron interesadas en saber cómo lo hacía entonces decidí hacer talleres y en comunidad armamos esta mini colección estoy súper feliz con este premio me siento confiada en que puedo seguir creando vestuario y al mismo tiempo reciclo y disminuyo mis desechos ahí dice tu vestuario habla de ti le dice al resto quien eres con tu presencia dices mucho sin emitir palabras la moda comunica y por eso me gusta diseñar y coser prendas pero al mismo tiempo soy muy consciente que el mundo no necesita más ropa muy bien sí, era un poquito largo está perfecto aplausos aplausos aplaudimos a Katy bueno Katy ¿cómo te sentiste como ganadora de este premio? primero destaco que ve tu creatividad y esta posibilidad que te brindas de reinventar y reinventarte pensando en el otro me fue difícil armar la historia de hecho después de conversar un rato con mi marido que él es bastante más o sea es bastante más loco en la expresión él dice lo que se le ocurre y yo soy mucho más recatada entonces después de una conversación con él le dije ya lo voy a hacer así me costó identificar por qué me podía ganar un premio le decía ¿por qué me puedo ganar un premio? y ahí yo dije ya tendría que ser por algo que me gusta hacer y que obviamente tenga algún impacto para el otro eso para mí eso era la principal motivación de ganarme un premio y como estamos en este contexto que de verdad yo veo mascarillas botadas por todos lados que la gente compra las botas y yo tengo las retelas de efectivamente todas guagilonas ya porque después de tanto uno ponérselas y sacarle efectivamente los elásticos quedan como calzones viejos entonces claro como te digo busqué algo que me gustara que siento que a mí me gusta crear pero de verdad que lo que me gusta hacer el mundo no lo necesita entonces digo ¿qué puedo hacer? y sigo dándole como la vuelta a cómo puedo utilizar este hobby profesionalizarlo pero que me dé dinero y que no genere un impacto negativo a las personas entonces como te digo tengo mi taller pero ahí sigue como un hobby efectivamente hago cosas para mis gatos me arreglo ropa pero así como que no puedo decidirme hacer algo escala porque siento que no es bueno no es bueno porque yo sea mala cosiendo sino porque de verdad que no se necesita eso me pasó como digo en esta noticia como que encontré una forma de hacer lo que me gusta sin dañar al otro bien 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 pudiste revalorizar esto que te gusta y eso está muy bueno después verás si si queda ahí en un hobby lo importante es que estás te das la brindas la posibilidad de hacer lo que te gusta sí efectivamente para mí fue súper rico y de verdad que cuando me meto al taller porque tengo una pieza específicamente que para mi taller tengo mis desordes mis telas mis hilos mis manejitos mis cosas y cuando entro ahí me dedico me pierdo me pierdo tardes entera sí estar en contacto con el placer ¿no? sí y hacer cosas con las manos es súper no sé no sé si es bueno abstraerse como de lo que está ocurriendo a tu alrededor por estar concentrado en algo haciendo con tus manos sí sí es que cuando uno hace lo que le gusta ya sea un hobby profesión trabajo y obviamente estar con con quien a uno le gusta estar compartir ese vínculo uno digamos que está más más propenso a estar relajado a estar concentrado a disfrutar a divertirse así que bueno bueno muy bien Katy gracias está muy bueno aplausos ahora ¿quién? ¿puedo ir yo? Aquiles vamos lo tenés ¿cómo te va Aquiles? ¿lo tenés para compartir? no porque bueno como pueden ver el computador este que estoy usando no es mío porque el otro es como muy viejo y no le corre zoom entonces bueno lo escribí en el otro ¿ya? así que lo que voy a hacer es hablarlo como si fuera estando más o menos en una situación no sé si en vivo no sé si en estudio pero allá vamos adelante noticiario mundial se abolen los medios masivos de comunicación Aquiles o Aki como se hace conocer chilene anarquista finalmente pudo abolir los medios masivos de comunicación frente a irónicamente la asociación mundial de periodistas dando paso así a una nueva era de conciencia sobre la información que ronda nuestras vidas con su enfoque local comunitario y radicalmente honesto para suplir la demanda lo que será masivo serán los medios compilatorios de estas formas locales ahora con Aki adelante bueno aquí llego yo si muchas gracias muchas gracias por este premio que tampoco tiene nombre todavía ni forma pero en eso mismo me baso yo porque bueno siendo lo que ya me dije siendo lo que ya me dije y en la forma que estoy prefiero comunicarme de esta manera más o menos abstracta un poco improvisada en la que se da también en las formas locales de comunicación y de convivencia humana entonces basándome en las evidencias que he visto a nivel mundial de la corrupción y de la manipulación de todos estos medios de comunicación masivos logré finalmente a través de varios ensayos y bueno uno que otro premio a nivel internacional nacional local lo que más me importa entre paréntesis son los premios que me da la comunidad porque bueno de ahí soy he logrado entonces ya más o menos resumiendo abolir los medios masivos de comunicación porque bueno como ya se sabe masivamente están completamente sesgados corruptos y ensuciados por lo que es el interés capitalista fuera de esto me declaro más que feliz con con este premio que todavía no sé lo que significa ni de dónde viene ni para dónde va pero finalmente les comunico ustedes deben comunicarse con con sus vecinos con con las personas con las que cohabitan porque si no 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 tenemos conciencia de nuestro propio entorno si no tenemos conciencia de nuestro propio entorno no sabemos qué es lo que nos afecta directamente pueden leer mucho más de esto y de mi cosmogonía digamos un poco más allá en mi página web en mi blog que lo voy a dejar acá abajo en el youtube porque nada tiene sentido y bueno nos vemos en la próxima compilación de estos medios masivos o sea de los ya no masivos medios de comunicación muchas gracias bueno creatividad expresión e ideología la trifecta maldita qué tenés para decir sobre este premio esta premiación que no lo tomaste muy en cuenta pero si anunciaste que ya tenías otros premios claro es que va un poco desde abajo hasta arriba porque bueno la sociedad se conforma se hace de individuos ya entonces si no tenemos conformada nuestra concepción sobre lo que es un relacionar más íntimo no podríamos de una manera sana no podríamos llevar a cabo un relacionar o un comunicar más extenso más masivo ya entonces en el momento que que se hace como local esta cosa irónicamente se hace mundial porque tenemos en cada parte del mundo la localidad y asimismo siento este premio como tan inimportante como importante entonces es algo relativamente autogenerativo con lo que me encanta haber cambiado el mundo muchas gracias muchas gracias a ustedes también obviamente si es que ya no está como implícito bueno gracias o sea que tu objetivo es cambiar el mundo claro un granito de arena más otro hacen una playa si si bueno estás haciendo por eso por eso lo tenés como deseo como objetivo como misión de vida bien bueno bueno a crear un nuevo mundo así mismo de a poco si si más justo más solidario más divertido más compartido claro claro cuando se pierde cuando se pierde la diversión cuando se pierde lo lúdico del día a día se pierde la sustancia de la política según según mi visión está bien muy bien bueno aplausos bueno tenemos falta Renata quien me falta más Bárbara Fernando Daniela quien sigue Bárbara vamos vamos Bárbara habilitar yo no soy tan creativa como mi compañero pero vamos a hacer el esfuerzo lo vas a compartir o lo vas a leer como lo voy a compartir bien fotos no tenés ¿no? como aquí tampoco tenía fotos con el premio ¿no? es que tengo un Word con lo escrito más la foto ¿y podés compartirlo? sí pero estoy eso no entiendo decíle a Mario habilitarla para Bárbara tenés que ir abajito ahí compartir pantalla ¿se ve? sí ya lo leo increíble increíble mujer gana premio por ser la primera persona que camina en las nubes Bárbara Lubert más conocida como la rara es una estudiante de 23 años que siempre ha luchado por ser la primera en algo desde lo más difícil que es ser la primera en caminar por la luna luego se dio cuenta que yo lo habían hecho hasta las cosas más extrañas como ser la de los pies más hediondos así que en uno de esos intentos confió en ella misma y en todo lo que claramente no aprendió en el colegio y se lanzó desde el mall costanera center hasta la nube más cercana y lo logró fue la primera persona en caminar sobre las nubes ahora recibe el premio por ser la más novedosa y creativa descubridora de todos los tiempos claramente todo esto lo soñó pero nadie se lo dijo pero sí se le dio un premio ahora la frase está en las nubes o anda en las nubes le pertenece a ella no pueden usarla sin su permiso aunque ella no lo sepa y siga creyendo que ganó el premio a la mejor descubridora futurista muy bien eso bueno que tenés para contar también otra vez aparece la fantasía ¿no? volar o poético o poético Bárbara ¿qué tenés para agregar o para contar para comentar? ¿qué quiere que le diga? le puedo comentar muchas cosas el premio ¿por qué te gustó recibir este premio elegir esta esta premiación ¿no? sí es que yo dije ya ¿por qué debería ganar un premio? y tengo un profe que siempre me dice que soy como muy volátil que me voy muy en la volada muy creativa de hecho lo tomé en cuenta porque el viernes teníamos que presentar escenas en una compañía de teatro y yo siempre las presento y me voy como muy en la volada de creativa y con luces y cambio de cámara un montón de cosas y ese día decidí no hacer ninguna de esas cosas porque no era mi día y como que lo hice muy claro y me dijo está bien pero le falta algo le falta ser más bárbara y yo dije ¿qué es el concepto de ser más bárbara? y como que me fui en la bola y ahí como que dije y como que me fui por las nubes y dije ya esto soy pero en las nubes para seguir creando ¿no? para claro no para separarte de no sino que me voy en las nubes como de que me dicen un tema y yo me voy mucho más allá buscando todas las opciones a vida y por haber de ese tema y parto con un tema y termino en algo muy nada que ver a lo que era el tema y tomé lo del sueño igual porque a veces me pasa que sueño algo y después no sé si el sueño que tuve me pasó de verdad o lo soñé como que tengo esa no sé cómo explicarlo pero se me juntan las dos entonces a veces hago cosas los sueños que después digo lo hice o no y por eso también lo tomé por la parte del sueño está bueno está bueno es creativo 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 esto y por qué esto de de te das vos esto del premio esto que decís bueno qué premio me puedo dar ¿no? y lo asociás con tu personalidad por darle un nombre y digamos esa personalidad o esa característica que va tuya te lleva que bueno a potenciar tu creatividad sí es que lo que me dijo mi profe ese día fue como en el momento adecuado para yo ponerme a pensar en el premio autoconocerme sí eso iba como que bueno eso confirmó que bueno yo soy así desde acá puedo hacer mucho dar mucho y por eso me premio sí bueno muy bien muy bien muy bien todos somos merecedores de un premio bueno muy bueno 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 por agregar así para meterme entremedio para colarme me gustó me gustó mucho tu volatilidad tal vez en lo que es el premio y la noticia aunque tú eres súper creativo súper valioso desde mi punto de vista personal y cejado bueno ¿quién faltan Laura Renata Fernando Daniela ¿sí? ¿Quién más? Rocío no se peleen vamos así se pueden hacer todos hoy ¿sí? y encima visto faltaron muchos vamos ¿quién más? dale Fernando vamos pero creo que Laura lo había dicho no sé si ese gesto no sé qué significaba ah ya ya voy a a compartir la pantalla vale a ver cómo se hace esto y leerles mi mi noticia premio premio bueno esto es un poco cortito y dice algo así lo ven ¿cierto? ahora sí el rap del futuro ganó su merecido Grammy la increíble mezcla entre rap psicología sonidos modernicos y chamánicos se ha llevado este máximo premio de la industria musical la artista Peli Sayon demostró que con pasión disciplina y sensibilidad musical se pueden crear nuevos géneros tremendo trabajo que ha cambiado el curso de la historia de la música fue bastante corto bueno bueno se los puedo comentar sí contá que tiene mucho que ver conmigo porque bueno yo me me dedico a eso en parte parte de mi vida me dedico a la música hace mucho tiempo un género entre el funk el rock y el rap y justo este ejercicio lo hice hoy día en la mañana y justo ayer estaba hablando con unos amigos sobre una reflexión que si es que llegaran los extraterrestres a este planeta lo que más dice de una civilización es el arte que se hacía nosotros sabemos de los egipcios por su arte por su vasija por su escritura y empezamos a pensar qué pasa con la música que se escucha ahora que escuchan los jóvenes ahora qué diría un ser extraterrestre si bueno vive en su mundo y llega y escucha la música crítica que se consume ahora y encontramos ahí una crítica musical sobre todo en el género urbano un poco de lo que se está escuchando que la juventud o no necesariamente lo que suena en la radio y en la televisión como el trap el reggaetón algo bastante misógeno bastante superficial como que poco educativo y empezamos a conversar sobre que el rap que nosotros hacemos como con un grupo de personas queremos todo lo contrario por eso era como hablar un poco de chamanismo de psicología y poder lograr una música que se pueda bailar que se pueda disfrutar pero que sea una música que al mismo tiempo uno la pueda escuchar y diga oh me quedo con algo esta música me me nutrió de cierta forma entonces cuando hice el ejercicio me acordaba de esta conversación que habíamos tenido que era como qué lindo sería que la música que se consume de forma masiva fuera música que los niños que la escuchan yo trabajo con muchos niños en situación vulnerable y lo que lo que escuchan es armas drogas tetas culos pistolas y nosotros intentamos como enseñarle todo lo contrario quizás entonces este premio que me gano surge un poco de eso del deseo de que bonito sería que la música que se consuma de forma masiva sea una música no sé si educativa pero constructiva y que uno se pueda quedar con mensaje y eso y además que me dedico a hacer música hace mucho tiempo entonces creo que si me ganara un premio ese sería el premio que me gustaría ganar el premio algo que te apasiona si como algo que me hace sentido como un poco con el servicio también un premio que me sirve a mi y a otras personas sí, sí no solo para tú que es válido en este caso es válido recibir un premio y disfrutarlo y bueno aparte que necesitamos narcisista pero hasta ahí ya está ¿no? y bueno ¿qué hago con eso? no que me quedo instalado en ese lugar pero más que nada esto del premio es poder bueno reconocer vos reconocerte en en esto de lo que te gusta de lo que te apasiona y tener muy en cuenta al otro en poder transformar ¿no? por esto que vos decís bueno viene alguien de otro planeta y y que puede pasar y y está bueno esto de de poder trabajar que tal vez es el camino ¿sí? que es un camino que se hace de a poco pero que se construye eh esto de eh poder lo la belleza o lo poético lo espiritual ¿no? eh y y esto de que las letras se están diciendo no no son palabras eh están diciendo ¿no? es como que como un texto de teatro ¿no? un texto de teatro bien escrito eh no es eh palabras eh que uno un protagonista o o un actor o una actriz están hablando por otros sino que están diciendo ¿no? el decir es muy importante es como como la mirada y y el y el ver es como el oír y el escuchar también la palabra a veces se habla mucho y no se dice nada ¿no? y en este caso está bien marcado esto de de las diferencias ¿no? que me parece muy válido y como modo de servicio muy valioso de de poder eh entrar por otro lado y mostrarle a esos chicos que hay otras cosas y y y eso está bueno no que solo eh creo que ahí está lo que uno puede hacer por el otro ¿no? porque hay realidades donde eh no pueden salir de de esa realidad y es la realidad que que conocen y y y no les queda otra opción de elección y siempre está bueno eh otra opción algo aunque sea que se filtre a través de de que la el ritmo de la música ¿no? a veces uno no no tiene que ir por el todo ¿no? porque si no es como que es como una cosa muy impuesta yo creo aparte que yo soy yo para decir yo creo que está mal esto y esto que te doy es bueno y ya tenés que asimilarlo ¿no? pero tal vez viendo esto a conciencia y con criterio que es lo que decís bueno por un lado y capaz que se engancha por el ritmo y y después el ritmo le gusta mucho y expresa con el cuerpo y después se queda una palabra y esa palabra la resuena ¿no? creo que el el premio surgió de la idea de la pregunta de ¿por qué la música? bueno es que ahora estamos en pandemia entonces nadie baila en conjunto quizás bailamos solo pero ¿por qué bailar solo? hará zumba pero ¿por qué la música que bailamos y la música bailable si tenemos el texto de la letra es algo que yo creo que ni una de las personas que me gustaría le gustaría yo te pego yo te azoto a nadie le gustaría pero sin embargo bailamos esa música entonces surgía como de ¿por qué lo que bailamos y lo que nos prende al bailar no puede ser un texto un poco más ameno? alguien me preguntó Walter esta es una publicidad tráunfuga ¿cómo se llama mi música? y voy a poner aquí en el chat por si alguien quiere escucharla no sé cuál es el género pero podría ser un poco un rap cósmico o rap espacial voy a poner mi nombre artístico y muchas gracias por lo que me dices por tu feedback bueno muy bien muy bien aplauso bien Fernando gracias bueno ¿qué más Laura? habilita el micrófono ahí estamos ¿vas a compartir Laura? o bueno ya revista Hechos Maravillosos superó la prueba familiar la chilena es premiada por salir iglesia de sistema familiar en la arena Laura Isabel Mendoza Donoso recibió el premio anual por superar la prueba que implicó nacer en su familia esto fue debido a la constatación de su paciencia en Teresa y el gran trabajo que ha realizado para superar sus conflictos familiares la premiada nació en un ambiente familiar ambivalente lleno de cariño y agresiones pasivas siendo muy difícil de procesar y entender así se liberó del sistema familiar compuesta por muchos hermanos todos hombres obviamente machistas dañados cariñosos a veces con un importante desarrollo intelectual pero poco desarrollo emocional esto constituía junto a la madre un sistema que la angustiaba su padre que también era parte del sistema luminosamente la alentó a tenerse a sí misma y pensar en lo que ella quería de su vida así vivió años acompañada de terapia incluso algunas alternativas otras que no fueron muy buenas y otras que acompañaron su camino y desarrollo personal este camino lo recorrió valiente y persistentemente pudiendo dejar de ser complaciente reconocerse y decir lo que siente haciendo su vida cada vez más desde su alma y su ser y mandando de vez en cuando a todos a la punta del cerro esto fue reconocido con el premio superior de la superación de la familia del año siendo un aporte a la humanidad y al inconsciente colectivo del planeta su familia presente en la ceremonia la felicitó y están muy orgullosos del crecimiento de Laura y su aporte muy bien muy bueno muy bueno este premio ¿por qué se te ocurrió este premio? ya seguro que te lo mereces ¿no? totalmente y estás muy contenta de recibirlo muy contenta de recibirlo siento que es el mejor premio que podía haber recibido después de tanto trabajo personal realizado qué bueno qué bueno qué bueno qué más para decir Laura no sé encuentro que es bonito como mezclar la tragedia con el humor y también es bonito poder verse en eso poder muchas veces en el trabajo terapéutico uno no logra ver los avances pero en algún punto uno logra ver lo que ha avanzado ¿no? y logra tenerse realmente a uno mismo y yo creo que eso debe ser de las cosas más lindas que le puede hacer a uno bueno o sea que ponerte en esta foto y en esta crónica en esta etapa el verte en esta etapa hizo como que bueno esto ¿no? de confirmar toda tu evolución y crecimiento más que nada crecimiento personal que eso es muy bueno y es muy gratificante para vos y lo otro que dijiste es muy importante el sentido del humor es muy importante porque también es curativo y sobre todo en situaciones donde bueno nos encontramos que bueno y no podemos y bueno y el tiempo ¿no? el tiempo como respetarse cada uno su tiempo aprender esto porque esto me suena el sentido del humor y este reconocimiento que te das a vos misma que es muy valioso porque ahí es como que bueno nace ¿no? nuestras nuestras cuestiones ¿no? la familia y como uno esto de poder desapegarse ¿no? el desapego a cosas que que no le hacen bien a uno está está buenísimo y poder bueno exponerlo y sentirse bien y con sentido del humor y esto que también es importante la tolerancia con uno mismo ser tolerante ¿no? con uno mismo que a veces es como que nos gana la ansiedad la angustia el miedo ¿qué hago? lo hago no lo hago pero si lo hago la culpa ser más tolerante pensar que el crecimiento es de uno y una vez que es de uno hacete cargo y también pensaba en esto de que igual es súper difícil cuando como como por lo que uno va a terapia ¿no? que uno tiene como ese punto ciego que uno no alcanza a ver y está dentro de este sistema familiar que uno no alcanza a mirar desde afuera y quizás el psicodrama ayuda mucho a eso ¿no? como mirar desde afuera mirarse uno y ver que eso desde donde uno nació claro es como un obstáculo pero un obstáculo para ser mejor si uno lo salta si uno logra saltarlo aunque le da miedo le da susto no quiere entrar pero ya entra y una vez que entra se siente uno peor y dice va que entre aquí pero ya cuando ya va saliendo se va sintiendo mejor entonces y va separándose ¿no? va separándose de esto de lo que los otros te dicen que eres y lo que tú te estás confiando entonces yo creo que realmente es una puerta a la buena y hay todo una casa ¿no? o sea no le sirve solo a uno me imagino que le sirve a las plantas al animal a los seres humanos a todos ¿no? bueno muy bien Laura un gusto muy bueno muy buenas tapas muy buenos premios ¿quién falta? Daniela Janina vamos ¿quién va Janina? dale sí, soy yo vamos ya hice una portada muy cortita porque me enfoqué más que nada en las fotos ya dice hermana mayor gana el mejor disfraz es octavo año consecutivo ganado y récord Guinness en esta categoría revista Mola bueno encontré ese formato y se me hizo más fácil para poder hacerlo Mola es alguna palabra ya algún modismo de Chile no, no es una palabra inventada no lo vimos está la revista española hola y mola significa como que que gusto que rico que bacán eso ah está está tenía un significado bueno contanos Janina ¿por qué es la hermana? ya puse hermana mayor porque bueno este premio en verdad yo me lo gané pero me lo gané un puro año resulta que a ver les cuento la historia yo soy la hermana mayor de dos somos tres yo soy la mayor de los otros dos y siempre hemos jugado mucho como a como a jugar también como con el humor y de las cosas como como malas o buenas por ejemplo en el colegio mi hermana recibió así como el premio a las mejores notas o premio al esfuerzo mi hermano también salió como el niño niño emprender que viene siendo como el nombre del colegio y yo en el colegio me gané el premio al mejor disfraz entonces siempre le he dicho ellos son los inteligentes y yo soy la la creativa o o jugamos como con eso también quise poner el tema de la capacidad de disfraces bueno en el teatro se le llama el vestuario pero o el personificar a un personaje pero me gusta ser camaleónica de repente ya por algo yo creo que también no me cuesta entrar a trabajar en algo en algún área que no a lo mejor no sea lo mío pero como que soy de aprender muy fácil y me adapto y y voy voy adaptando mi ser mi mi comportamiento en base a como a la nueva disposición de este trabajo por ejemplo por eso quise ganarme el premio al mejor disfraz y lo hice record Guinness Guinness sí 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 por octava sí sí o sea resulta muy simpático muy divertido ¿no? la elección y a mí me da esto de 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 algo que también hay que tener que es la alegría ¿no? y y vos lo manifestás con alegría sí y eso es es sanador también sanador así como hablábamos del sentido del humor de la tolerancia ¿no? y como que la alegría y esto da la posibilidad de bueno de vos por lo que decís tenés esta la capacidad de adaptarte a lugares personas situaciones que está bueno y y hay un lugar donde vos sentís que que no necesitas adaptarte que sos reconocida por ser una Guinness en la danza en la danza yo bailo folclore de hecho y como que es un espacio donde yo me siento bueno en realidad en todos lugares yo me siento libre siempre me apropio mucho de los espacios pero claro en el escenario yo me me apropio del espacio y de la energía del público como que yo soy muy actriz de como de de estreno se podría decir así porque me me gusta como enganchar con la energía de la gente como que eso me hace puedo partir así de energía pero ya estoy me desbordo muchas veces me tiendo a desbordar pero trato de controlarlo a veces pero me siento libre en el escenario cuando bailo si si es es magio mágico mágico la magia ¿no? del escenario cuando uno sobre todo está conectado con algo artístico y lo puede desarrollar y que bueno bueno vos te definiste con con que tus hermanos son intelectuales y vos sos la la creativa la mi hermana siempre tira la talla bueno parece que después como que le dejó de gustar porque yo lo usaba como broma que decía es que yo soy la inteligente y tú eres la bonita pero pero era era modo de broma en realidad y en sí en sí acá dentro de mi familia jugamos mucho como a interpretar roles como que yo creo que es un tema que en realidad somos todos creativos entonces de ahí viene está bueno está bueno está bueno está bueno divertirse con el otro y más en la familia está bueno está bueno está bueno por eso también la alegría está muy bueno buen aprendizaje para después transmitirlo muy bien bueno Janina gracias bueno Daniela Daniela no tengo presentación pero al final quiero mostrar unas fotos que alcancé escribirlo entonces quería mostrar las fotos bueno dale invité a un amigo para que pueda decir la noticia ah bueno hola ay pero se me cancó ya a continuación le voy a dar un reconocimiento a la aventura imaginaria de Daniela se le otorga un reconocimiento a esta joven y a la vez anciana mujer por su gran resistencia dentro de un mundo concreto y realista el día de hoy se hace visible su gran creación de dar vida a sus propios sueños los años que Daniela imaginó a un ser de otra dimensión si lo observó en sus sueños mientras caminaba mientras dormía es así como nació Zanahorio Zanahorio nació desde un pequeño culo mágico creado con ganchillo y lana recuerda que era un día de invierno casi primavera del año 2018 menciona que Zanahorio guarda misiones y secretos bajo su sombrero y vive en la biblioteca y en sus ratos libre le gusta salir a explorar en la actualidad Daniela ha continuado creando amigos imaginarios y piensa en continuar creando memorias de seres que solo están en sus pensamientos algunos vienen a acompañar sus días y aventuras en los bosques del sur y ahora les quiero mostrar unas fotografías de las aventuras de Zanahorio que no soy yo es otro amigo bueno vemos las fotos las aventuras ¿cómo puedo mostrar las fotos? Mario contale a Dani ¿estás con el computador Daniela? sí ¿cachai? ahí abajito justo abajo pone seguridad participante chatear compartir pantalla es como una flechita hacia arriba ah ya tú le das ahí y nosotros vemos tu pantalla del computador ok Zanahorio ya ¿se ve? sí anda bueno aquí está Zanahorio fue creado a ver Zanahorio ¿no podés agrandarlo? sí no sé cómo hacerlo aquí doble clic hazle doble clic a la foto no es que el visualizador no sé por ahí están todos los zanahorios o es el mismo no se puede ver entonces sí sí se ve se ve chiquito todas las fotos pero se ven todas las fotos Daniela clic 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 con foto ¿ahí? todavía no no todavía no bueno pero estamos viendo todo el proceso ¿no? sí estamos bien ya ya entonces aquí están desde que se creó Zanahorio y sus aventuras con los otros amigos que fueron creados con el tiempo algunos han ido también y así bueno muy bueno y aquí está Zanahorio es real la historia imaginaria es real en realidad ¿ah sí? bueno a ver volvamos a fijate si podés sacar no sé cómo sacarlo no sé ¿cómo lo pusiste? igualito tienes que pinchar el botoncito verde ahí está ¿qué decías Daniela? son historias era algo muy imaginario pero que al final terminó siendo muy real ¿lo construiste vos? sí ¿y muy real que muy real que la historia? la historia es real imaginaria aquí está el otro amigo amiga o amigo amigue ¿y hace mucho que haces esos muñecos? este es Silvestre desde el 2018 como decía la noticia ajá sí aquí el relato digamos la crónica de la noticia tenía que ver con algo real que es lo que decís y lo haces para para vos para al principio fue porque tenía ganas de crear un no sé un ser un compañero compañera y ahí nació Sanador ni siquiera había pensado en que se iba a llamar así en que iba a ser de la la forma que tiene en realidad y y cuando ya fue creado ahí le di el nombre porque se parece encontré que se parece a una zanahoria y tenías amigos también ahí le empezó a dar más vida porque dije ya lo tengo acá como abandonado y le agarré tanto cariño porque lo había hecho entonces lo empecé a llevar conmigo a no sé a viajes que hacía o a paseos y ahí le empezó a sacar fotos en distintos lugares y de ahí dejé de crear estos tipos de de dibujos o de amigurumi igual le dicen primero fueron dibujos claro como dibujos imaginarios y y ya cuando el año pasado nació tengo un hijo nació mi hijo fue como soy zanahoria y siguió la creatividad y después empecé a crear más y y ahora y él tiene un vínculo súper cercano también con los con los amigues les da besos tierno y la ternura no como y vos cuando hablaste de los amigos imaginarios cuando eras chica tuviste amigos imaginarios yo no recuerdo pero mi mamá siempre dice que yo hablaba sola que inventaba no sé amigos que ella llegaba a un lugar y me decía yo le decía que estaba hablando con alguien yo no recuerdo eso pero siempre me lo dice sí sí seguro que sí bueno y que darte este premio ¿cómo te pones? bien no lo había pensado de hecho me costó mucho hacer como que había ganado un premio y decía ¿qué puede ser el premio? y de ahí encontré zanahorio porque de repente anda por todos lados y oh ya genial así que ahí dije ya este es el premio porque es una obra de arte y tiene que ser reconocida hasta en ese microespacio aunque sea muy bien y lo haces vos eso va como un tejido ¿no? es sí es un trotamundo zanahorio sí bueno que que bueno poder exponerlo mostrar sí y todo compartirlo está muy bueno y este fue otro que hice pero es de dedito y fue el que contó la historia no tiene nombre incluso es como un extraterrestre es chullín bueno ¿tenés pensado de solo hacerlos para o para vos y para tu hijo o o no he estado pensando hace tiempo en que me gustaría crear cuentos me gusta mucho la idea de de contar a través de de los dibujos y y y hacer cuentos y llevar mi mi creación a una ilustración y hacer como un librito me gustaría algún día ay que lindo trabajo que hacer y hacer y hacer más más amigues muy lindo bueno y se siguen contando las historias queda como un legado también puede ser educativo que se pueden hacer tantas como una especie de títeres también sí sí totalmente sí sí transmitir todo eso muy lindo muy lindo así que bueno muy bien muy bien Daniela aplausos gracias etapas lindas vamos ¿quién falta? ya estamos terminando ya están diez minutos y faltan la Renata la Rocío la Pilar y la Olga ah vamos si no van a quedar para la clase que viene vamos la clase que viene arrancamos con lo que falte pero venga tenemos para dos más vamos que hay mucho trabajo y la semana que viene ya es la última sí la máscara ya voy a compartir rápido dale Rocío dale Rocío pasamos todo ya bueno descubriendo los tesoros olvidados se volvió la pirata más valiente y rica de toda la región su nombre se escucha fuerte por todas las islas de la región no hay viajero que no sepa de ella ni pirata alguno que en lo oculto de su corazón no sienta un profundo respeto por esta valiente pirata que se atrevió a atravesar el océano más denso y oscuro de la región para conquistar la isla de la pertenencia pocos se han atrevido se dice que los que lo han logrado han tenido que sentir el miedo profundo de dejar atrás lo que creían amar es un trayecto de meses años quién sabe donde la única condición de ir es en forma solitaria enfrentando todos los desafíos de esta tenebrosa ruta siguiendo únicamente la brújula silenciosa y a veces aparentemente inexistente del corazón miles han muerto en estas aguas otros han desistido muchos no se han atrevido prefiriendo mirar cada día el océano en su isla de frustración y otros simplemente ni siquiera se enteran de que existe una posibilidad de vivir diferente más allá de lo aprendido más allá de lo condicionado dicen que su destino es morir en penumbra ante una luz palpitante de su corazón que jamás brilló simplemente por encandilarse con la luz del mundo su nombre es Rocío y dicen que antes de ser una pirata era una doncella en una isla lejana habría dejado su hogar para acompañar las hazañas de su amado pirata leal y cariñosa contribuyó en apoyarlo en todos sus proyectos era aparentemente feliz tenía muchos amigos en la isla viajaba constantemente tenía una vida que desde pequeña su madre le leía en los cuentos se sentía agradecida por calzar con la vida de las protagonistas pero algo dentro de ella palpitaba distinto se da cuenta que no tenía una isla propia sino prestada ella también quería tener un barco y conquistar islas por su propia cuenta un día una vieja pirata de aquella isla le dio la posibilidad de construir su propio barco ella aceptó feliz era su oportunidad de poder viajar con su amado a la par cada uno en su propio barco conquistando islas por separado y multiplicándolas en conjunto esto sin embargo molestó a todos los habitantes de esa isla los cuales no dudaron en excluirla por rebelde esa actitud ya no era conveniente quedó literalmente sola y comenzó a vagar casi un mes y medio por la extranjera isla sin saber dónde dormir y a veces comer pero se armó de valentía y comenzó a armar su propio barco el que siempre tanto quiso, día a día sin saber siquiera cómo construir uno estudió por meses cómo surcar las aguas solitarias y tenebrosas del océano de la autenticidad y un día, nada más que perder se aventuró así la ruta de su corazón dicen que batalló contra millones de fantasmas pero aprendió a comandar su propio barco muchas veces estuvo a punto de naufragar pero su férrea convicción de no volver atrás la hizo persistir hasta que un día vino el amanecer tan esperado donde su barco chocó contra tierra firme al descender se dio cuenta que estaba en la isla de la pertenencia isla que era de ella por derecho propio se dio cuenta que alrededor había muchas otras esperando por sus viajeros valientes desde ese día no ha parado de encontrar recursos inagotables y conquistar tesoros convirtiéndose en una de las piratas más ricas de toda la región ahora sonríe porque todo lo que tiene es propio aprendió a ser valiente y ganó su vida muy bien muy bien bueno ¿por qué la isla de la pertenencia y los tesoros? porque en un momento me vi sin nada en la vida hace un año me quedé sin nada literal entonces sin amigos sin casa sin poder comer no tenía nada y tenía no sé habrá sido como 100 pesos argentinos en mi billetera no tenía nada entonces todo lo que creía en algún momento que me pertenecía nunca me perteneció porque nunca construía algo propio y creo que en la historia de miles de mujeres que a veces piensan que salir de la casa haciendo rol de hija en una pareja te va a asegurar la vida entera cuando en realidad tú tienes que salir de tu casa en el rol de una mujer con tu barco y con tus principios cosa que si algún día te destierran de una isla por a veces motivo tú sabes cómo cómo surcar las aguas de la vida y eso es lo que aprendí yo este año y creo que batallé con miles de fantasmas y empecé de cero sin de verdad sin peso argentino no hay nada ni siquiera para comer entonces creo que soy la pirata más valiente porque ahora todo lo que tengo es propio es mío y ahora lo voy a compartir eso muy bien que valiente aplauso aplauso y un premio a la valentía al coraje a la decisión y al respeto el respeto a la dignidad de la mujer sí totalmente totalmente bueno te felicito y te abrazo muy bien no hay nada más que decir vamos con una más sí vamos Renata Olga Olga no apareció en ningún momento ¿quién más? Pilar sí 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 estoy ah lo leo dale Olga vamos ya es que estoy sin video porque se me cae el internet ah bueno bueno léelo y después cualquier cosa mandas la foto ¿sí? estaría bueno que todos tengan vos también aquí les el tema de la foto la foto de portada está bueno y se lo mandan a Mario a la fundación vale al correo se lo voy a llevar al correo más la foto que hablamos la semana pasada que pidió Mario que después lo pidió en el grupo eso es para otra cosa pero todo el material que se les pide para cada clase si no lo pueden tener después lo mandan por mail ¿sí? y esto es importante tener la foto de la tapa si no pueden sacarse una foto con esta premiación disculpame Olga ¿se buscan alguna foto en la cual ustedes sienten que están felices y que representa como que bueno ese momento aunque tenga años y lo que ustedes quieran ¿sí? Sí Olga te escuchamos bien levantense la noticia dale bien el título mujer impulsa innovadora en minutas neuronutritivas y veganas conmoción ha causado en el mundo la nueva normativa que incentiva pequeños y grandes empresarios gastronómicos a ofrecer menús veg vegetariano y vegano a cambio de espacios fértiles en huertos comunitarios el viernes pasado la impulsora Olga Muñoz ha recibido un premio por su incansable lucha por los derechos animales luego de la premiación ella comenta me ha llegado de sorpresa el premio es crucial hacer conciencia y es emocionante que día a día se concreten cambios tan significativos en la vida de nuestros animales agrega además que ya se impulsó un proyecto para que el menú vegetariano vegano sea de carácter obligatorio entre las opciones en escuelas hospitales y cárceles con iniciativas como estas se refuerza el proyecto de ley que castiga a quienes en cualquier contexto acosen insulten o menosprecien a vegetarianos veganos y o al movimiento vegetariano en general eso es mi noticia bueno muy bien muy bien muy bien bueno el premio ¿te gustó recibir ese premio? sí fue ha sido el mejor premio de mi vida de todas maneras porque por esto de la convicción que tenés con respecto a la alimentación de la alimentación sí de todas maneras lo llevo hace varios años y creo que así como también lo he llevado yo he visto como otras personas alrededor mí han mantenido esta alimentación más allá de por el gusto por cualquier cosa yo creo que más que nada lo que mantiene es la ética yo creo que más que nada lo que mantiene es el respeto animal el respeto a sus vidas yo creo que esto es lo que hay que hacer con el tiempo intentar incluir más menús vegetarianos en el mundo más que estarle diciendo a todo el mundo eres un asesino mata animales yo creo que eso ya genera mucha reticencia en el mundo y lo apropiado es mostrar al mundo que uno puede comer de muchas cosas más aparte de carne y esa fue mi iniciativa por la que gané este premio por lo que ven ¿y vos qué sentiste muchas por lo que dice el relato muchas críticas hacia vos o hacia otras personas que como vos igual es un constante sobre todo de comienzo porque muchas veces te cuestionan muchísimo sobre lo que estás haciendo y uno mismo no tiene la certeza que va a poder mantenerte ahí cuando en verdad en todas partes todos los días cada rato en celebración en todas partes toda la carne entonces como algo que tenés que vivir todos los días ahí poniéndote la armadura pero con el tiempo lo iba tomando mejor ya no peleaba con la gente todo lo contrario sino que es como más de aceptar de educar un poco sí aceptarlo resignarse y enseñar y enseñar más que nada compartir cocino para los demás así que ahí todos van conociendo un poco más de este mundo de filariano sí a veces esto de poder ponerse en el lugar del otro hace que uno pueda tener una mejor comunicación porque a veces el enfrentamiento o el choque es como que es confrontar y y dividir dos posiciones y a veces está bueno poder llegar a la comunicación a través de bueno de no querer o sea de aceptar al otro como es pero bueno mira te cuento ¿no? yo soy así y bueno me parece no sé y eso puede llegar a esto que vos decís de que bueno puedo tomar conciencia en lo que vos creés educar y bueno es que de algún modo sí no se trata de obligar al mundo a hacer las cosas como las hace uno pero sí a mantener así como el límite del respeto o sea yo respeto a quien come lo que quiera comer y también necesito que respeten mis decisiones respecto a lo que quiero dejar de comer muy bien vamos a sí sí holga ya gracias ah ya pensé que quería hacerlo bueno después manda la foto ya muy bien muy bien bueno bueno eh o sea Mario ¿quién es? me está faltando vamos a dejar a las personas que hoy día no se pudieron presentar sí hay nada la Pilar espera a ver Constanza no está así ya eh tenemos hoy a Pilar eh Daniela eh Constanza y Lenir avisaron en el grupo eh Paola está eh presente Olga eh Bárbara Aquiles Rocío eh Caterin Ángela no Victoria también avisó eh Laura está Yanina está Tamara cambió es la que envió ¿no? Tamara sí eh hoy no Paula tampoco está ¿no? no Renata está Bárbara la de Argentina no está Pablo tampoco Boris tampoco y Fernando está bueno bueno eh de este grupo eh están faltando Renata y Pilar Renata y Pilar con ella comenzamos pero la próxima semana no hay que olvidar que tenemos una sesión muy interesante que es muy rica y para ello un poco la instrucción que enviamos en el programa las personas tienen que necesitamos que esta semana trabajen en un ejercicio creativo que es donde tienen que construir una máscara personal y esa máscara tiene que ser con cualquier tipo de materiales que ustedes tengan a la mano la idea no es gastar dinero sino que un poco reciclar desde las cartulinas colores utensilios que puedan estar ahí como a mano en la casa y se tienen que construir no un antifaz no es un antifaz sino que es una máscara para poder trabajar con este proceso y ese va a ser el ejercicio que va a dominar va a mandar y va a disparar un poco la última clase que es muy muy rica en términos de la movilidad que vamos a ejercer pero necesitamos que aparezcamos todos con con esta máscara que la construyan y que recuerden la semana que viene es miércoles la última clase el miércoles 23 porque el 24 o sea lo adelantamos para el miércoles porque el 24 estamos en fiestas traten de construirlas la máscara que ustedes quieran le ponen rasgos un rostro aplicaciones color puede ser de cartulina de tela le pueden agregar todo lo que ustedes quieran la máscara una máscara abstracta una máscara concreta una máscara que puede ser de carnaval una máscara que puede ser de un héroe una heroína una máscara con alguna expresión determinada el objetivo es la creación y construcción de la máscara así que eso lo vamos a hacer y eso ya lo tienen el miércoles que viene y sobre ese trabajo que es un trabajo puro de una técnica de psicodrama vamos a hacer un ejercicio que va a ser el último ejercicio tiene que llegar lista la máscara entonces ¿cómo? tiene que llegar lista para el miércoles sí, sí, sí sí, sí sí, sí porque no vamos a tener tiempo para por lo general se construye yo les doy 20 minutos ustedes traen los materiales y por lo general se construye o sea en clase pero como estamos como que hoy quedaron pendientes algunos trabajos individuales más el trabajo grupal que se va a hacer la semana que viene que lo vamos a ocupar en la primera clase en la primera parte perdón de la clase en la segunda parte ya tienen que tener ustedes la máscara ¿sí? busquen la manera que puedan respirar bien como dijo Mario que no sea antifaz que cubra todas las garas si necesitan con un elástico con un hilo atarse le hacen no sé si con ojos sin ojos pero bueno que ustedes puedan ver verse con la máscara lo mismo para las narinas que puedan respirar nada que sea tipo media una máscara plana bueno eso está claro construyen una máscara y crean ustedes una máscara la primer parte del miércoles terminamos con los individuales que hoy quedaron quedaron Renata y Pilar ¿sí? y bueno si lo tienen los que faltaron que faltaron varios bueno y teníamos a la que presentaste Tamara Tamara o sea que hay tres que sí o sí tienen que hacerlo bueno después el resto se verá si quiere hacerlo o no después vemos y de hacer este ejercicio que les contaba ¿sí? del rol que lo pues ya vayan pensando en esto de bueno que es lo que me molesta y mucho a tal punto que puedo estar ahí en contacto con la ira del otro para cuando terminan los individuales de la etapa de la portada de la premiación vamos al trabajo del rol recuerden que para eso no se necesita ningún vestuario nada solo cuerpo y esa sensación que es con la que se va a trabajar y después pasamos a las máscaras ¿sí? y después hacemos una despedida general con los tres grupos de improvisación ¿sí? con las máscaras ¿y la persona que no nos gusta o la característica que no nos gusta es como un diálogo o sea es como un monólogo cortito? no, no, no vos nada más pensar ¿qué es lo que a vos te molesta de esa persona? si pensás en una persona bueno ¿qué te molesta de esa persona? ¿por qué pensaste en esa persona? porque evidentemente hay algo que te molesta si no vas directamente ¿qué es lo que me molesta del otro? ¿sí? qué sé yo en mi familia me molesta que son muy agresivos al hablar no sé ¿no? muy gritones o o sí Mario ¿querías decir algo? no, que la Daniela se está despidiendo y ya estamos pasados disculpa tengo una última pregunta que no me quedó muy claro ¿cuál es la relación entre la máscara y esto de la otra persona que nos molesta? no, no, no es otra cosa el trabajo fíjense siempre en el programa que yo les mandé al grupo ahí en el trabajo era para la clase de hoy pero hoy no pudimos ni terminar con los individuales por eso son la primer parte de la clase que viene ¿está? hacemos eso y después hacemos el trabajo con las máscaras bueno y recordar por favor que hoy día empezamos a la 8 o 10 por lo tanto perdimos tiempo y sean puntuales por favor que es la última ¿sí? porque ya después termina vale eso y después vemos si están con ganas en febrero vamos a hacer el taller 2 ¿sí? la continuación de este así que está así que bueno estén y puntuales que es la última y tenemos que estar todos ¿eh? bueno fuerte abrazo abrazos chao chao que estén bien chao hasta el miércoles chao 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 chao